2 3 6 6 7 7 8 7 8 8 9 10 9 10 11 11 11 12 12 13 14 13 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 18 16 17 18 18 19 20 20 21 4 4 4 4 6 8 8 9 10 12 12 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 20 20 20 ¿sí? 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 bien ¿sí? ¿sí? venga uno más muy bien no pasa nada venga venga un poquito chaleo ¡oh! venga 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 vamos karegs es incorrecto venga 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos! Venga, venga, venga ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga!